Chimbaún respalda a Petro y tacha injusticia a la investigación del CNE. Agencia F. El CNE abrió una investigación al presidente colombiano por los recursos y financiación utilizados en la campaña que lo llevó al Palacio de Nariño. La presidenta de México, Claudia Chimbaún, expresó este miércoles su solidaridad a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, por la injusticia del CNE de abrir una investigación y popular cargos contra la campaña del mandatario en 2022, por presuntos gastos irregulares. Quiero hacer público, patente, nuestra solidaridad con el presidente Petro. El CNE, dos años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña, y el día de ayer él lo llama un golpe de Estado. Declaró la mandataria al comenzar su conferencia matutina. La gobernante mexicana cuestionó la decisión del CNE, que consideró que Petro, el gerente de campaña, Ricardo Roa, y miembros del equipo deben responder por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, pues se sospecha que superaron los topes de gasto y recurrieron a puentes previas. Chen Baun respaldó el argumento de Petro sobre que incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Entonces, nuestra solidaridad con el presidente Petro, es prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia, y siempre nuestro apoyo y solidaridad. Cuando haya siempre una injusticia es parte de nuestra política pronunciarse, concluyó la presidenta. La mandataria se reunió con Petro en su investidura el primero de octubre pasado, cuando el presidente colombiano aseveró que ella fue colaboradora y militante en México de la guerrilla colombiana M-19, al igual que él. La ponencia del CNE, que se aprobó con siete votos contra dos, representa la primera vez que el Tribunal Electoral de Colombia le abre una investigación formal a una campaña presidencial por la superación de los topes. ¡Gracias!